Aquí comienza Intransferibles, periodismo sin opción de compra. Con la producción de Elías Román y Lucas Marchi. Redes sociales a cargo de Franco Ferrer. La mejor mesa de análisis y debate con Nicolás Copparadillo, Ariel Porcine y Román Bertuzzi. Conducción general Luis Pato Trampa. Intransferibles, periodismo sin opción de compra. Gestoría Rubén Monna. Friends San Martín y Centeno. Con el vigésimo quinto mega sorteo, festejas con nosotros. Warriors Restobar. Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi. Halt Seguridad. Ezequiel y hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad. Lubricantes Total, San Martín 5031. Gimnasio Suda. Frigorífico Mark. Warriors Funcional Gym. Ferretería Pasco. Complejo Sol de Funes. Todo para el asador punto com. Amamos lo que hacemos. La Quinta Pata. Expreso del Impala. Seguro y confiable. Panadería y concitería Medio Oriente. Fono Taxi. Su empresa amiga. Hay noches que te atrapan, hay días que te arrancan. Lo poco que queda de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Intranferibles. Hasta las 8 de la noche. Periodismo sin opción de compra. Con los ecos del clásico. Las farmacias se quedaron todas absolutamente sin colirios. No hay más gotita para los ojos, muchachos. Después de lo que fue el partido de ayer, chau. No sé si fue miedo escénico, si hubo alguna otra cosita. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Si los técnicos bajaron la persiana, si los jugadores tenían miedo de patear el arco. Tal es así que el único que pateó el arco, Rousseau lo sacó. Al mejor delantero ruso, lo sacó al negrito. Partido para el olvido. Para el olvido. Yo quiero destacar al jugador del partido. El mejor jugador de toda la tarde. Fue este señor. Fíjese. Vamos, ahí está. Este señor. Factura Brown. Si era por él, no se jugaba, hubiera habido problemas, hubiera habido disturbios. Está bien, está bien, sacalo, sacalo. Hubiera habido disturbios. Había 40.000 personas en la cancha y no se merecían esto. Yo quiero felicitar públicamente a Jorge Brown, el arquero de Rosario Central. Ni pidió al médico, ni pidió al custodio, nada. Absolutamente nada. El tipo dijo, poneme un poquito de acá de alcohol, de lo que sea, una curita y a la cancha. Chapó. Para el señor Jorge Brown. Mire qué, mire qué caripela, mire. Más mal. Los secos. Los secos. Los secos del partido no había. Esto es lo que quedó el clásico. Se están todos refregando los ojos. No, no fue tan malo. No. No, ha habido peor. Fue peor. Yo esperaba, te lo juro que esperaba algo mucho peor. Mucho peor. Esperaba un menos uno, menos uno, un desastre. Pero la verdad que gracias a Central el clásico no fue malo. Bueno, las más claras fueron de Central. Newell, como siempre, el pase intrascendente para atrás, para el costado. Depende pura y exclusivamente de Aguirre, como siempre. Gense, que no hace los cambios. Que encima se justifica. La verdad no entiendo qué justificativo hay para lo que piensa el entrenador. Bueno, él dice que vio que el equipo andaba bien. Ahora, meter un solo cambio en un clásico cuando jugaste entre semana, me parece que hubo una desventaja física. Se notó en el segundo tiempo. No se notó tanto porque Central también se cansó. Y no había jugado entre semana. Pero realmente es preocupante que el gringo James se haya metido un solo cambio. El hincha dirá que el clásico estaba arreglado. Yo te digo que para mí se conformaron los dos. Que vieron cómo venía la mano. No toquemos mucho, ya está. Terminalo. Y fue. Pero me parece que si hubo alguien que mereció ganar, era Central y Newell's tendrá mucho que trabajar. Porque si quiere pelear dos frentes, así no lo va a ser. Ahora, Mosquera, qué malo que... No sé, no. Escúcheme, qué triunfo metieron en cancha de Independiente. ¿Quién? Te felicito. ¿Quién? ¿Usted no es el técnico de estudiante? No. Es supecilizo. ¿Qué lees? Te habla de Eduardo. Eduardo Domínguez. No, no. Tocayo, un amigo. ¿Te gustaría ser uno de Bianchi? No, quizá tener la billetera que tiene Domínguez. Y el talismán. La billetera más que el look. Pero bueno, coincido con Coco. Me parece que de haber habido un ganador en el clásico, debió haber sido Central. Tuvo las más claras. No sé si fue superior en el juego. Me parece que tuvo las más claras. Y que Miguel Ángel Russo, lo único que me parece que se equivocó fue en sacar a Campas. En el segundo tiempo que estaba haciendo muy bien las cosas por ese andaribel, lo decía Coco, lo de muy flojo, lo de Mosquera. Y me parece que por allí estaba teniendo la ventaja central. Central lo saca Russo, quiso poner a un hombre rápido como Giacone. Y a Dupuy lo sacó a Belis también, que no tuvo una buena tarde. Porque, a ver, de haber tenido una buena tarde Belis, Central se podía haber puesto en ventaja. En las pocas que tuvo. No fue así. Lucas Martín y Dupuy tampoco hizo mucho cuando entró. Le quedó grande el clásico a los que entraron. Pero jugaron muy poquitos. Pero bueno, a ver... Mirá que le tocó bailar con las más fáciles a Giacone. Pero allí Central se cae. Cuando ingresa Giacone y Lucas Martín y Dupuy, lamentablemente Central se cayó futbolísticamente. Y Ñuls ahí pudo empujar un poquito más sobre el final, pero... Se cansó Malcorra. También, que para mí fue el hombre del partido Malcorra. Malcorra para mí fue el hombre del partido. Fue el mejor jugador de la cancha. ¿Usted donceo? No, yo a diferencia acá de mis compañeros, creo que esperaba un poquito más del clásico. Compañero. Sí. Creo que esperaba un poquito más tanto de Neubel, que era el local de salir a proponer. Pensé que en algún momento Central iba a estar contra las cuerdas, iba a sacar alguna contra rápida. Algo que también lastima a Neubel. Y me parece que esto no pasó. Y me quedo con una imagen del clásico. Que es cuando se ponchaba desde arriba la imagen de los dos técnicos en el banco de suplente. Uno que se agarraba las manos así atrás, se ponía así para atrás y caminaba de un lado para el otro. Y se ponía la mano acá en la quijada. Y el otro que gritaba, que corría, que iba para acá, que daba indicaciones. A mí me parece que Geinze, los cambios que no hizo, tienen más que ver con que no encuentra nivel en los jugadores de afuera. Vos fijate que, a pesar de que se diga que tiene dos equipos, la realidad es que tiene uno solo. Y hay jugadores que jugaron el 80 o el 90% de los partidos. Caso Sordo, Mosquera, Dita, Esforza, que se lo guarda para este partido importante. El otro día, cuando no tuvo Esforza, a Neubel le costó mucho. Sí, pero también es cierto lo que decís. Porque, de hecho, sumo a lo que estás diciendo, que los suplentes de Neubel perdieron contra un equipo de la D. O sea, no hay comparación, no están a la altura. Pero él fue el que decidió traer un marcador de punta más que pagó una fortuna, en vez de traer un 9, en vez de traer un volante, en vez de traer uno que vaya por afuera. O sea, las decisiones en el mercado de pases la tomó Gensel. Seguro. Para ustedes, ¿quién fue el jugador del partido? Para mí, Ignacio Malcorra, sin lugar a dudas. O yo no lo saco del podio porque sacó pelotas interesantes. Después, Campas pateó al arco, pero a veces tiene un compañero solo al lado. A mí, sinceramente, Campas no me termina de cerrar. Pero bueno, Iván Gómez me parece que hizo un gran partido, un gran segundo tiempo. Y después, Vélez, lo que decían de Vélez, que no jugó bien, estuvo tirado 40 metros adelante con un equipo que estaba dedicado a defenderse. Es muy difícil ser Vélez en esos partidos, o ser 9 en esos partidos. Sí, pero Vélez siempre es Vélez, en todas las canciones. ¿Para vos quién fue? Yo lo di figura en Newells al arquero y en central a Malcorra. Bien. ¿Y si hay que darle un premio, dónde lo vamos a comprar? En el Palacio de la Oportunidad, aquí en la Corrientes y San Luis. Vélez, vas, buscás la copita, se la das a Malcorra, se la das al arquero, que han sido los mejores del clásico, tenés todo. En el Palacio de la Oportunidad vas, toda la indumentaria deportiva, la ropa para los nenes, la ropa para hombres, para mujeres, todo. Tenés variedad, tenés calidad, tenés precios. Todo lo que buscás en la esquina de Corrientes y San Luis, en el Palacio de la Oportunidad. ¿El remanente del señor Ansaldi lo tienen? Por supuesto. Los artículos de Ansaldi. Bien. La juguetería de mi amigo Ansaldi. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir a la pausa. En la pausa vamos a comer algunas delicias de la proveedora Rosarina. Alem, entre Danfunes y Ayolas. La mejor panadería y confitería de toda zona sur. Trajimos ahí unos canapés, unas masitas secas. Así que en el corte vamos a degustar las delicias de la proveedora Rosarina. Alem, entre Danfunes y Ayolas. Andá una vez, vas a volver. Pequeño acuerdo. Jollería Industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6. 341-641-4283. Cuidá lo que más querés. Excelentes descuentos y promociones. Alarmas, cámaras, monitoreo. Consultá ahora. Halt Seguridad. Warriors Restobar. Menúes ejecutivos, meriendas, cenas, despedidas, cumpleaños y eventos. Sarmiento y Pasco. Reservas 341-5-323-922. Descubrí la oportunidad de elegir entre más de 20 rubros, más de 70.000 artículos y precios que se adaptan a todos. Vení al Palacio de la Oportunidad. Gestoría Rubén Monna. Trámites automotor en general. Taxis, remises, escolares. Más de 30 años de trayectoria. Gestoría Rubén Monna. Y Tuzaingó 1970. 341-5196-680. Ezequiel y hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad. Llega el fin de semana y no querés cocinar. No lo pienses más. 341-2622-010. TodoParaGlasador.com Productos tradicionales para la cocina de campo y glasador. Compras sin moverte de tu casa en www.TodoParaGlasador.com Envíos a domicilio a todo el país. TodoParaGlasador.com Amamos lo que hacemos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Con el 25º Mega Sorteo. Festejás con nosotros. Cumplimos 25 años y multiplicamos ganadores. Más de 300 millones en premios. Electrodomésticos, motos, autos, viajes, casas. Dos departamentos en Rosario. Un departamento en Villa Carlos Paz. Bingo Mega Sorteo. Edición 25. Se viene con mega chances de ganar. www.bingomegasorteo.com.ar Warriors Funcional Gym. Tratamientos de tonificación adaptados al paciente. Entrenamientos personalizados y extremos. Crossfit, parkour, calistenia. Y tu Zangoy Mitre. WhatsApp 3415323922. Friends Resto Bar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends San Martín y Centeno. A Spinoza. Hay noches que te atrapan. Hay días que te arrancan. Lo poco que queda de hoy. Bien. Me agarraron ahí como a Montoya. Siempre en el aire. Como a Spinoza lo agarran. A Spinoza también. Me agarran el mamá. El sobre. Para Nulz es un bien que dirige Spinoza. Nunca es un bien para nadie que dirige Spinoza. Te voy a decir porque se va a cuidar terriblemente. Pato es un tipo que no merece estar en el arbitraje argentino. Spinoza tiene un desequilibrio mental. También no se olviden que dirigió Lunati. Pero ¿sabés qué pasa, Coco? De la asociación del fútbol argentino lo apaña. Pero ¿y qué? Beligol, Beligol lo apaña. Y Tobillino. Tobillino. Pobre Tucumán, ¿eh? Ahora vamos a hablar. Pobre Tucumán, ¿eh? Viste el tuit de Tobillino, ¿no? Vamos a cerrar el clásico. Después hablamos de Tobillino, de Tucumán, lo que le hizo a Instituto. Porque a Instituto también lo mató. Pero vamos a cerrar con el clásico. Porque vos, Romacito, decías que no veías el clásico de la misma forma que nuestros compañeritos. Sí. No, no. Yo esperaba un poco más del clásico. Esperaba que los dos técnicos se la jueguen un poquito más. Quizás no tanto de Russo, porque sabíamos que se iba a defender con cinco tipos atrás, seis tipos atrás y iba a esperar una chance clara. Sí, pero que cada uno por lo menos haga lo que más le convenía. Claro. Sí. Yo de Gens eso no lo vi. Porque uno que va a la cancha de Central, que va a la cancha de Neusch, que sigue todos los partidos, claramente si había un juego que le convenía a Neusch, no era el de desbordar y meter el centro. Obvio. Pero, a ver, Gens en un momento le decía, jugá con Aguirre, jugá con Aguirre. Le dieron dos pases a Aguirre y no la pudo ni pararse, le fue por abajo de la suela. Y ya en el segundo tiempo estaba cansado. Entonces, vos pensá que Neusch depende pura y exclusivamente de él, porque el sordo no te da una mano. Iván Gómez corre para todos lados, pero no alcanza. Bueno, pero Menéndez tampoco. Ahora, yo te pregunto una cosa. No, el tema es que si vas a meter un tiempo a cada uno, metelo. Pero Neusch jugó entre semana y Gens hizo un solo cambio. ¿Y Perestica? Es que Perestica hoy, como suplente, es un buen suplente, por lo menos para jugar un rato al clásico. Ahora, ¿fue tan malo lo de Neusch, que lo hizo jugar bien a Comar? Y a Campas. Fue aceptable lo de Comar y me parece que lo de Campas creció en el segundo tiempo. Me parece que... Y a Comar porque saca dos pelotas de cabeza y lo supera una, ahora resulta que es un jugadorazo. No jugó bien ni jugó mal, fue aceptable, cumplió. Muchos dicen que fue el mejor partido, para mí cumplió, Comar es un jugador... Puede que haya sido el mejor partido de Comar porque nunca jugó bien hasta ahora. Claro, es un jugador medio pelo que hizo lo aceptable. No, no es un jugador medio pelo. Para mí Comar es un buen jugador que no está en un buen momento para nada. Está muy lejos... Pero ya hace rato, Coco. Está muy lejos de su mejor nivel. ¿Y cuándo lo va a obtener? Sí, va. Ahora, vos pensás que lo dirigió Tebe, lo dirigió Somoza. Ahora, yo les pregunto. El cacique Medina lo dirigió, lo tuvo bien. O sea, él cuando tuvo técnicos serios anduvo bien. Y ahora con Ruso va a andar, Ruso es un técnico serio. Yo les puedo hacer una pregunta. A ver, Méndez Mosquera, Martino Pitón, Martínez Cortés, Rodríguez Rodríguez. Sí. ¿No sacás un marcador de punta? Cerramos las inferiores, muchachos. Y Newberg lo sacó de flecha a Luciano y lo sacaron, campañaron. ¿No jugó nunca más? No, y ahora creo que está convocado para reserva. ¿Qué pasa con la reserva? Si Scioli corre desde atrás hoy, está jugando en reserva. A ver, Pato, Central viene de sacar un Lautaro Blanco que lo acaba de vender a Europa. Siempre tenés como un receso donde no podés sacar jugadores. Ahora, cuando el reemplazo de un lateral termina siendo Cortés, ahí es donde me parece que falla. Yo creo que no está mal que el reemplazo sea Cortés en tanto y en cuanto el 4 que esté atrás del club no esté preparado. Ahora, si vos tenés un 4 que está preparado para jugar en primera y vos no le das la posibilidad de jugar porque lo ponés a Cortés, ahí sí está mal. Pero yo no creo que Central tenga un 3 o un 4 del club. Y Scioli está pidiendo pista. El tema es que para poder verlo al pibe hay que ponerlo también. Hoy corre desde atrás porque tiene a Damián Martínez que juega. Yo te digo que Martínez, ustedes, o sea, yo he escuchado las críticas descarnadas sobre Martínez, pero Martínez siempre cumple, ¿eh? Y siempre lo mismo, lo amonestan a los 20, 30 minutos y después juega todo el partido. Bueno, el otro día lo amonestaron por una fuerte patada, creo que fue contra Irra, me parece. No, a Sorden. A Sorden, la primera etapa. Y después, bueno, después se cuidó y la verdad que, a ver, no jugó mal Martínez. Tiene un problema, es como Marley, va al bulto y él pega. Malpasto. Malpasto. Claro. Sí, raspa mucho. Entonces después cuando queda amonestado, ahí se cuida. Sí, bueno, a ver, Martínez viene jugando con todos los técnicos y uno se pregunta qué es lo que pasa con Martínez. ¿Qué pasa con Martínez? A ver, algo tiene, obviamente, vos siempre lo destacás. Vos siempre lo destacás. Pero es complicado. ¿Qué le pasa? Pocas ese. Es difícil. Es difícil el vivo, dijo Franchella. Sí, sí. Pocas ese. Hoy está complicado. No está hablando. Está complicado. No, no sos serio. Pero bueno, me parece que Martínez ahora se acomodó, con Ruso se acomodó. Lo que fue la era Tebe, lo que fue la era Somoza, la corta era Somoza, lo último que vimos del Kiri, fue un desastre. No se olviden que él es la unión de la figura. Yo digo que hay algo que ha mejorado y que ha trascendido. Central con el Kiri, con Somoza y con Tebes tenía un gran problema defensivo. Que me parece que de alguna manera también Ruso lo viene como a subsanar, ¿no? Como que arma un equipo de atrás hacia adelante y a lo mejor a veces no llega y no crea. Pero defensivamente a lo mejor te da un poquito más de garantía, ¿no? Sí, lo acomodó, Ruso lo acomodó. Es como dice Coco, te puede gustar o no los métodos de Miguel Ángel Ruso, pero es un entrenador serio, con muchísima experiencia. A ver, no estoy descubriendo nada con lo que digo, pero me parece que encontró el arquero, Fatura Brown, encontró una defensa sólida hoy por hoy. Mayo, Quintana, son indiscutibles. Es más, ahora después vamos a hablar del partido que se le viene a Central de mañana frente a Independiente. Que renunció Doman. Sí, ha renunciado Doman en la tarde de hoy como presidente Independiente. Bueno, creo que va a dirigir Repeto, Independiente es el nuevo entrenador. Sí, pero había un problema porque Doman quería que dirija ya. Sí. La gente de, por ejemplo, de la comisión de fútbol y demás, donde está Caballero, el que era alquero, decían que no. Y bueno. Bueno, ahora con esto que ha pasado en el día de hoy, no se sabe quién se va a presentar mañana, si estará Monzón. Si viene Repeto. Por eso. Bueno, eso es bueno para Central. Sí. Porque eso es una preocupación que tendrán Independiente. Los dos equipos de la ciudad. Central no viene mal, Central viene bien, cuarto. Y hay que decirlo esto, un ruso armó un equipo sin billetera. Y está cuarto. Armó un equipo con un club fundido que empezó a trabajar 15, 20 días después que el resto, que todavía le cuesta físicamente y que se tiene que arreglar con jugadores que, a ver, no hace poco que volvió Montoya de la lesión, se les lesionaron varios jugadores que en ese momento era importante, Lucas Martínez Dupuy, tuvo que rearmar allí la mitad de la cancha, que todavía no sé si le encontró con Ortiz y con Montoya. ¿Cómo está Macalister, Ariel? Le ha costado mucho. Macalister todavía no está. Levantó mucho Ortiz. Ayer. Sí. A Ortiz le sacaron la cinta de capitán y hace de cuenta que le sacaron un lastre de 60 kilos que tenía en el brazo. Ahora, lo que viene mejorando Malcorra con 36 años... ¿Pero Malcorra hace cuánto? ¿Desde que se fue Vecchio que es el jugador que agarra la pelota? Sí, sí, sí. Hoy por hoy es. Sí, sí, sí. Si Malcorra anda bien, Central anda bien. Sí, sí, sí. Y Campas que para mí, a diferencia de muchos colegas, me parece que Campas es un jugador interesante, que a medida que pasan los partidos se va afianzando cada vez más. En el segundo tiempo, si no, lo sacaba Russo y iba a estar allí como una de las figuras del partido. Es un muy buen jugador. Es un muy buen jugador. Es muy buen jugador. Pero también tiene el problema que los compañeros no se la dan. Dale, Pato. El otro día era clarísimo cuando pateó al arco. El tiro que después repite en las imágenes, que patea al arco Campas, tenía dos jugadores solo al costado. ¿A vos no te pareció bueno el remate de Campas? Pasó muy cerca. Sí, clásico, sí. Pasó muy cerca. Era bueno porque no habíamos visto nada, muchachos, pero si tenés dos jugadores. Pero Román, ¿pero cuándo le van a pegar al arco? Nadie le pudo pegar al arco en todo el partido. Me parece que la jugada ha militado otra cosa. No, estuvo muy bien la decisión de Campas y estuvo así de colarla en un ángulo. Y hizo otra que no lo entendió Vélez, que tira un centro a rastrón. Pero a Mosquera lo pasó, en el segundo tiempo le hizo lo que quiso. Bueno, pero no lo marcaba nadie. Está bien, bueno, Coco, pero bueno. Mosquera es malo. O sea, hasta ahora Mosquera es malo. Pero ha tenido buenos partidos también. Estuvo una buena jugada que hizo un gol. Pero Mosquera hasta ahora no demostró ser más que Armando Méndez, pero para nada. Bueno, pero entonces se equivocó el entrenador. Y pero Armando Méndez viene de una lesión, ¿viste? Y bravo. A lo mejor Mosquera termina siendo un buen jugador. Si en algún momento, ¿viste? El, qué sé yo, confianza, suerte, no sé qué necesita. Pero así como está, es un trescuartista. Porque no llega al fondo a tirar el centro. No llega al último cuarto de cancha a marcar. Dame el momento de toda la vida. A ver, y otro que nadie ha dicho nada. Me parece que el Coyote Rodríguez en el Clásico ha hecho un muy buen partido. Ha hecho un muy buen partido. Ha rechazado. Cusí, cusí. Porque cada vez que lo encararon. Bueno, pero a ver. No se ha ido tanto al ataque. Y cada vez que tuvo que intervenir, sacó todo lo que tuvo. Allí que pasó por su costado. Me parece que ha hecho un clásico aceptable también, Alan, en el Coyote Rodríguez. No Pitón, ¿eh? No me gustó lo que hizo Pitón. Perdió muchas pelotas. Me parece que le faltó clásico. Sí, Central hizo un buen trabajo en la mitad de la cancha. Porque si había algo que tenía que hacer, era presionar antes de que la pelota llegue a Ferreira. Y lo hizo bien y terminaron. Y en el segundo tiempo. La pasaron mal. Fijate que con Marce se adelanta más. Presiona más arriba Central en el segundo tiempo. Me parece que de lo que querían hacer los entrenadores, lo que mejor se vio fue el planteo de Rush. ¿Falé todas las citas de Ferreira? Y Ferreira, viste, es un jugador muy intermitente. Le da todo igual a Ferreira. No sé si es que le da todo igual. Pero yo sí sé que no le da para jugar todos los partidos. Yo, particularmente. ¿Cuántos años tiene, Coco? ¿Cuántos años tiene Ferreira? ¿39? No, no le suscribe. ¿Cómo que no le da? No, no le suscribe. Pero a nivel psicológico no le debe dar. No, físico tampoco. Si en el único lugar que pudo jugar cinco partidos seguidos, fucking news. Lo que pasa es que hay algo fundamental. Hay que ver... O sea, el que conoce a los jugadores, ¿quién es? El técnico. Sí, obviamente. Yo, vos me preguntás a mí, yo a Pablo Pérez nunca lo saco de la equipe. Pablo Pérez titular de la A hasta la Z. Pero no es lo que busca Geinze. Sí, pero no hay grises acá. Pablo Pérez o juega o no concentra. ¿Ustedes escucharon lo que dijo? Porque ponerlo cinco o diez minutos por partido no le sirve ni a Geinze. ¿Ustedes escucharon lo que dijo Geinze? ¿Qué dijo? Lo que dijo Pablo Pérez con respecto al entrenador. Que él había entendido lo que le dijo el entrenador. Que iba a jugar 20, 30 minutos a veces. Ese es el pacto que tiene con Geinze. Sí, pero el tema es que juegue 20, 30 minutos a veces. Si el que está jugando de titular es un fenómeno. Sí. Pero si Ferreira se esconde atrás de los marcadores. Vos fijate que no es tan complicado. Vos analizás lo que juega Central. Y todos los partidos pierde la mitad de la cancha. Sí. Y Newell no se la pudo ganar. Y Ferreira que es un generador de juego. Que tenía que ponerse atrás del volante Central de marca. Vamos a ponerle Ortiz. Entre medio de Ortiz y los defensores. Se escondió atrás de Ortiz. Sí. No aprovechó ningún espacio. ¿Cuál es el Newell de Geinze? ¿El de San Lorenzo o el del domingo en el Clásico? No, el Newell de Geinze es el... Los dos. Geinze quiere que sea el de San Lorenzo. Porque lo marcó en conferencia. Pero las decisiones que toma hacen que Newell sea más parecido a lo que vimos por la Copa. Bueno, entonces... En cantidad de partidos jugó. Bien con San Lorenzo. Se ha equivocado largamente en la elección del plantel. En la elección de algunos jugadores. Que él todavía cree. Porque vos me estás diciendo que Mosquera todavía no se sabe a qué juega. Bueno, Mosquera para el próximo partido no lo concentró. Para mañana. Hay que ver físicamente cómo están. Bueno, en resumida cuenta. A ver, ¿fue justo en el empate? Para mí se tenía que haber llevado algo más. Para mí no fue justo. Tenía que haber ganado Central. Por lo que hizo. Bueno, coincido. ¿Y usted, Seo? Para mí estuvo bien el empate. Bien. Todas las apuestas que había aquí en el programa anterior... Ganó Poncio. Ganó Poncio Pilato. No se la juega nunca. Bien. Sí, sí me la juego. Sí me la juego. Porque compré dos bingos mega sorteos. Dos compré. Lo llamé a mi amigo Asierry al 347-664-568. Acordate. 347-664-568. Llamó a mi amigo Mario Asierry y decirle, mirá, tráeme tres bingos, cuatro bingos mega sorteos. Hay, pero para todos los gustos. Ya hay ganadores, eh. Ya hay ganadores. Un amigo que le gusta ir a pescar, necesita una lancha. ¿Se la puede ganar con el bingo? Tres. Tres. Tres lanchas. Bien. Departamentos. Cero kilómetros. Sorteo de efectivo. Hay té todo en el bingo mega sorteo. Autos, camionetas. Autos, camionetas, con todos los... Elementos de seguridad. Con todos los elementos de seguridad. Mata, fuego, todo, mire, todo. El auto te lo dan así, tomá, acá está el auto. Pequeño corte. Y hablamos de news. Gimnasio Suda, equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias duchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda, España 1545, Rosario. Lubricantes Total, productos de todas las marcas, nacionales e importados. Atención personalizada. Asesoramiento. Lubricantes Total. San Martín 5031. Programa Integral de Seguridad. Modernizamos y unificamos el sistema de 9-11 para brindar un mejor servicio. Si estás en presencia de conductas sospechosas, alarmas, disparos, pedidos de auxilio, situaciones de violencia de género o cualquier hecho delictivo, llama al 9-11. La Central de Emergencias 9-11 es un servicio gratuito que centraliza todo tipo de emergencias. Atención, las llamadas al 9-11 para hacer bromas o denuncias falsas están penadas por la ley. Tu denuncia es muy importante. Entre todos, nos cuidamos. Llama al 9-11. Provincia de Santa Fe. Expreso Limpala, Buenos Aires, Rosario. Ruta 21, kilómetro 287 y medio en Alvear. Info arroba Limpala punto com. 0341-1317-7876-7877. Expreso Limpala, seguro y confiable. Ferretería Pasco, hogar, sanitario, bazar, pesca, pintura, calidad y precio. Pasco 5.545, de 8.30 a 13 y de 16 a 20. Domingos y feriados de 9 a 13. Whatsapp 341-6-139-717. Panadería y confitería Medio Oriente. Masas, tortas, productos artesanales, patas de ternera y cerdo. Estamos en 3 de febrero 263 y caferata 566. Panadería y confitería Medio Oriente. La Quinta Pata. Patas de ternera y cerdo horneadas artesanalmente. La Quinta Pata. Pedidos 341-3622-094. Web laquintapatita.com.ar Fono Taxi 482-2222. Ahora también 426.000 líneas rotativas. Te lo repito, 426.000 líneas rotativas. Hay noches que te atrapan, hay días que te arrancan. Lo poco que queda... Vamos a hablar de Newell's, que juega mañana en Avellaneda contra Racing. Le vamos a dedicar la información de Newell's a mi querido amigo Jorgito de Fono Taxi. Fono Taxi, que ya es al tradicional 482-2222, ahora te ofrece el 426.000. Anotá. ¿Agraste el papel, virome? Anotá de vuelta. 426.000 líneas rotativas. Llaman 500 personas, entran los 500 llamados. 426.000. Te atiende mi amigo Marcellita. Decirle, mandamos un taxi ya. Ahí está el taxi. 426.000. 426.000. Acordate, Fono Taxi y Rosario. Vamos a hablar de Newell's, que mañana se la juega contra Racing. Un Racing que viene golpeado, que viene con problemas, y que después tiene clásicos. Vamos a ver qué equipo pone, Gago. Bueno, la tiene complicada, Newell's, no por lo que va a ser el partido contra Racing. Viene de jugar el domingo, ahora juega entre semana, vuelve a jugar el domingo, nada más y nada menos que contra River. Partido que se iba a jugar a las 16.30, se pasó a las 19. 19.30, ¿no? Claro, ¿cómo? 19.30 o 19. 19.30. 19.30 se pasó el partido de mañana. Ajá. Y va a ser a las 19, se pasa a 19.30. Mejor, mejor. Sí, el tema es el domingo, porque después Newell's juega el martes, por Copa, contra Blooming en Rosario. 48 horas no alcanzan. A ver, Newell's termina el partido, que será, a las 9 y media, por él, de la noche, no se cumplen las 48 horas. Pero para jugar contra Blooming, lo ponemos a por chile. El tema es que Newell's no le sobró nada. Sí, pero... El clásico fue un desgaste, la Copa a viajar el otro día fue un desgaste, Racing ahora de visitante es un desgaste, River es un desgaste importante también. Bueno, y empieza a haber una mini rotación en el equipo. Vamos a ver la lista de concentrados, porque ya la ha hecho oficial el club. Es una lista de concentrados donde no vamos a ver a Mosquera, por ejemplo. Porque va a viajar Armando Méndez, que en el clásico estuvo concentrado, pero ha quedado fuera de la nómina. Dita, Mancilla, Pitón, Velázquez, Martino, Ortiz. Hay que ver si le dan algunos minutos, por lo menos, a Velázquez y a Martino. Y Ortiz no juega, ¿no? No va a jugar. Uno de los primeros que pidió, que llegó. Sí, no sé qué piensa Geinze de Ortiz, a lo mejor lo pidió jugar y se arrepintió. Gómez, Forza, Portillo, Esponda, Ferreira, Sotelo, Montenegro, Balsi. Mediocampista, Reasco, Gianni, Aguirre, Menéndez, Sordo, Perestica, Recaldeza. Otra vez los sacó a Funes. A Funes lo mandó a reserva. Ahí hay un chico en esa lista, que no sé si no es la primera vez que concentra con Primera. Sí, que subió a reserva esta semana. Que es Sartori, que jugaba en Rosarina, que está en la reserva de Newell, que firmó el primer contrato con Geinze. Es un gran jugador, un gran jugador. Bueno, por el bien de Newell, ojalá que el tipo entre y juegue bien. Muy sacrificado. Por lo menos que le den la chance que no le dieron a Funes. A Funes. Sí. Yo no sé cuál es la bronca con Funes. Algo no está bien con Funes. Pero bueno, creo que hoy es muy prematuro. Ha entrenado Newell por la mañana. Luego partió rumbo a Buenos Aires y ya llegó el plantel a Buenos Aires. Ya están instalados, van a concentrar y mañana se juega. Hay que ver qué equipo para Geinze. Alguna rotación mínima creo que va a haber. Uno imagina la presencia de Méndez, por lo menos, en la defensa. Volviendo después de lo que fue su lesión. Exponda por esfuerzo. Puede ser, sí. O Montenegro. Hay que ver qué es lo que pretende Geinze. Menéndez, por Sordo. Sordo viene de descansar. Vamos a ver. ¿Recalde va a descansar? No creo. Hay muchas opciones. Pero, indudablemente, lo físico... Ahora, cuatro lleva uno solo. Lo lleva a Mende nada más, ¿no? Sí. Mende va a jugar. Bueno, puede improvisar después con Ortiz. Puede, sí, o pasar a Dieter al costado y que juegue Velázquez. Pero para no poner a Mende va a ser eso. No, va a jugar, va a jugar. Mende tiene que jugar. Sí, va a jugar. Geinze no lo quería, pero Mendes, al lado de Mosquera. Sí. Y Cafú. Sí. Bueno, entonces ahí desnuda un error del entrenador. Porque lo ha pedido a Mosquera. Sí, por supuesto. Hay que ver también qué pone Racing, porque Racing tiene el clásico el domingo. Y Racing va a poner todo. Sí, pero Racing tiene un gran plantel. Un gran plantel. Mire. Sí, perdió contra gimnasia. Perdió contra gimnasia. Está bien, está bien. El tema es lo que va a poner Newell. Hemos visto que cuando hace cambios por ahí, cuesta mucho. Cuesta mucho encontrar el equipo y más como viene jugando el equipo titular, pone a los suplentes y me parece que baja mucho el nivel. Ahora, una de las grandes preocupaciones que hay es el árbitro que va a tener Newell mañana. ¿Quién es? Sí, porque después de lo que fue el papelón que hizo contra Atlético de Tucumán, vuelve a dirigir Spinoza, lejos de ser suspendido. Va a ser el árbitro del partido de Newell. Mami. Sí, lo mandan a dirigir uno de los partidos más importantes de la fecha, porque se enfrentan Newell y Racing. Racing que es uno de los grandes, Newell que es un equipo que creo que la presencia de Haynes en el banco ha enaltecido la postura. O sea, lo ha posicionado mejor a Newell en cuanto a cómo se lo ve. Pero este payaso viene increíble. Increíble. La verdad es que, mirá que antes Newell no tenía peso en AFA, pero ahora... Pero mirá lo que dice, esto yo lo vi, y después dice, si no se va que lo saque la policía. Ahora, este penal no lo cobró. No, pero aparte es mal. Fijate la seña que hace, fijate la seña. Que lo saque la policía, mirá, mirá. Fijate la seña para que lo saque la policía, mirá que seña le hace. No, es un loqui. No, es un loqui. Son los árbitros que quieren ser más protagonistas que los jugadores, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? A este tipo todavía no lo agarró ninguno en el vestuario. Claro, eso te iba a decir. Esto se va a terminar cuando se mete un loquito en el vestuario, cierre la puerta y bueno, al fin, no sabés qué problema. Pero aparte, yo no creo que Pucineri esté actuando porque, aparte, no es un tipo incorrecto Pucineri. Nosotros no estamos impulsando a la violencia, ¿no? Pero este tipo... Es un pago. Este tipo es un mamarracho que, como dice Coco, que lo va a agarrar alguien con los cables cruzados algún día. Mirá lo que hace acá, él lo choca al jugador. Claro, porque la primera amarilla está bien, se le pone adelante a Costa, listo, amarilla. O sea, ahora, después, con la mano levantada, va a Spinoza y lo choca al jugador de Atlético de Tucumán. Ahora, después las declaraciones de Acosta, a mí me parece que va a tener una sanción extra. Sí, sí. Pero la violencia la genera el árbitro acá. Fijate para salir también, fijate con un policía. Se va a morir a hacer pelea con el policía. No, no, es un payaso. Escuchame, en cancha de Neubel lo que hizo la otra vez, o de agarrar césped, no me acuerdo. Sí, le tiró césped a la gente. Armó lío en la cancha de Neubel. Ahora vuelve a armar lío en la cancha de Atlético de Tucumán. No, pero tiene varios episodios, con otros equipos también. Este puede hablar solamente de la gente de Instituto, porque en la final, cuando Instituto asciende, lo mató. Ah, estudiante de Río Cuarto. No, de Buenos Aires. ¿Estudiante de Río Cuarto? No, no. Un equipo de Capital, de Buenos Aires. Ya me voy a acordar a quién le ganó la final. De Casero, no es. Vivante de Casero, creo. Este muchacho está totalmente loco. Tiene un desequilibrio en la cabeza. ¿La campaña Beligoy? El problema es que Beligoy está igual de mal que él. ¿Cómo vas a poner a un tipo que era mal árbitro a ser el director del arbitraje? Este tipo es mendocino. ¿Qué injerencia puede tener? Y encima Tobillino lo salva. Que Tobillino es el que maneja la plata conjunto con el capo máximo. No, impresentable. ¿Viste el tuit de Tobillino, no? Pobre Atlético. ¿Cómo dijo? Pobre Atlético dijo que los que más piden y los que más reclaman, al final, son los que mueren. Algo así. Lo mandó la vez. Sí. Lo mandó la vez. Está el tuit en todas las redes sociales. Bueno, la última vez que Spinoza dirigió a Newell's ha sido contra Vélez. No le fue mal. Fue victoria para los de Hensel en la segunda fecha. Por 1 a 0 el gol de Forza. Bueno, los números no son buenos. Nunca fueron buenos. Sí, pero tampoco es culpa de Spinoza, ¿no? El tema de los números. Ah, no, no. Newell's ha tenido números malos en el último tiempo por lo que ha sido la era Burgos, la última etapa de Pudelka. La Gamboa no le fue bien, pero me parece que no es culpa del árbitro, todo culpa del árbitro. Pero ayuda. Que las estadísticas, viste, vayan en contra. Pero ayuda. Nos vamos a la pausa, guarde algo para después. Sí, jugó la reserva. Jugó la reserva, vamos todavía. No dije nada. Bien, nos vamos a la pausa, el abrazo enorme para el señor Nicolás Puglia. De Ferretería Pasco. Por supuesto, en un ratito vamos a estar hablando, o ya mismo. ¿Ya mismo, Rosario Central? Usted tiene que vender primero. Bueno. Vendemos, vendemos y después hablamos del gran equipo de Miguelito. Vamos, Miguelito. Sonrisas y codería. ¿Qué pasa? Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6. 341-641-4283. Frigo Marc. Garantía de buen pollo. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín 6.449. Uriburu, 1919. 27 de febrero, 3.642. Mendoza, 7.682. Huilde, 785. Juan José Paso, 6.148. Y Baygorria, 1.751. También estamos en Villa Gobernador Galvez, San Martín 2.422. En Granadero Baygorria, Avenida San Martín 2.393. Y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2.767. Frigo Marc. Frigo Marc. Frigo Marc. Todoparaglasador.com Productos tradicionales para la cocina de campo y glasador. Comprá sin moverte de tu casa en www.todoparaglasador.com Envíos a domicilio a todo el país. Todoparaglasador.com Amamos lo que hacemos. Gestoría Rubén Monna. Trámites automotor en general. Taxis, remises, escolares. Más de 30 años de trayectoria. Gestoría Rubén Monna. Y tu saingón 1970. 341-5196-680. Warriors Restobar. Menú ejecutivo, meriendas, cenas, despedidas, cumpleaños y eventos. Sarmiento y Pasco. Reservas 341-5-323-922. Ezequiel y hermanos. El mejor pollo a la leña de la ciudad. Llega el fin de semana y no querés cocinar. No lo pienses más. 341-2622-010. Con el vigésimo quinto Megasorteo. Festejás con nosotros. Cumplimos 25 años y multiplicamos ganadores. Más de 300 millones en premios. Electrodomésticos, motos, autos, viajes, casas. Dos departamentos en Rosario. Un departamento en Villa Carlos Paz. Bingo Megasorteo, edición 25. Se viene con mega chances de ganar. www.bingomegasorteo.com.ar Descubrí la oportunidad de elegir entre más de 20 rubros, más de 70.000 artículos y precios que se adaptan a todos. Vení al Palacio de la Oportunidad. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Friends Restobar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends San Martín y Centeno. Gimnasio Suda. Equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias luchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda. España 1545, Rosario. La Quinta Patita Hay noches que te atrapan, hay días que te arrancan. Los focos que te dan. Bien, vamos a hablar de Central. Se lo dedicamos a nuestro querido amigo Juancito Bota, de La Quinta Pata. En la web, buscalo como La Quinta Patita. Carne vacuna, carne de cerdo. Espectacular en las patas que hornea mi querido amigo, Juancito Bota. Un abrazo grande, Juancito. Sí. Qué pata nos comimos el otro día. Y vamos a repetir. Increíble. La vamos a repetir. Los otros días nos encontramos en Frién, en San Martín y Centeno. Juancito trajo una pata espectacular. Maxi puso toda la bebida. Y los señores se tomaron y se comieron todo. Yo no pude asistir. Y usted no puso nada. Yo puse la presencia. Juancito Bota. La Quinta Patita. Palabra mayor. Y para Nicolás Puglia, de Ferretería Pasco, que nos está mirando como siempre. Sí, señor. Le falta el tornillo. Ya han recuperado. Ha recuperado varios tornillos, Miguel. Sí, anda bien centrado y está chocho. Y 18 puntos. ¿Qué quiere usted? Con este equipo, sin billetera. Tengo una prima que tiene más. Está bien. Está bien. Sin billetera. 18 puntos. Azaide River. No perdió el Clásico. ¿Y qué va? Juega mañana. Ah, creí que iba a decir. Juega bien. Juega mañana el gigante de Arroyito. 21 a 30. Arbitraje de Jorge Balinio. ¡Bali! El amigo Balinio. El hombre independiente. El bombero. El bombero. Allí está. Un independiente que no sabe cuál va a ser el once. Pómenle una foto nueva. Tiene pelo, Balinio. Ahí no seas malo. Era joven. Era joven. ¿Qué iba? Jardín Infante. Deberá aprovechar mañana Rosario Central. Deberá aprovechar que quizás, no está confirmado, quizás haya una modificación con respecto al partido que jugó el domingo frente a Ñus en el Clásico. Saldría a Comar. Ingresaría Lautaro Giacone. 4-4-1-1. Con Campas, más adelante, de los medios campistas. Y Alejo Vélez, como único puntero, volvería a la misma alineación que le ganó a Gimnasia Grima La Plata. 3-1 en el pasado partido en el gigante de Arroyito. Yo a Campas lo dejaría volanteando y a Malcorra lo adelantaría. Junto con Vélez. Sí, junto con Vélez. Sí. Sí. Eso pasó, eso pasó. Lo vimos en Parque Patricios. Funcionó de esa manera. ¿Cuál es la pena que tiene Ferreira? Que no juega ni un minuto. El mejor win derecho que tiene Central. ¿Jupi Ferreira? ¿Está castigado? No, concentra casi siempre. Está siempre concentrado. Pero bueno, no ha tenido minutos. Está por rendir el examen. Decisión del técnico. ¿Cuál es el Buda? Fíjate que ha perdido, Pato, mucho terreno lleno Infantino. Ahora con Lautaro Giacone que supuestamente está mejor que Infantino, que Russo lo ve mejor, o lo ha demostrado también frente a Gimnasia. Bueno, vuelve, volvería Lautaro Giacone a jugar por derecha en lugar de Juan Cruz Comar y cambiaría de esquema. Que le dio resultado frente a Gimnasia. Giacone, Montoya, Ortiz y Malcorra o Campas. Exactamente. ¿Belis? 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 Sí. Más libertad para el Coyote. Sí, no sé si más libertad. Yo me preocuparía más por la libertad de Malcorra. Sí, ese es el jugador. Es el distinto. Si Malcorra también, el Central también. Sí. Le tienen que dar a Malcorra la confianza y decir, bueno, Malcorra, sentiste cómodo, manejate así, lo que vos quieras, que los demás corren por vos. Aparte tiene... No está para correr Malcorra. ¿Cómo le van a hacer un volantear? Pero así todo corre. Yo escucho uno que dijo que... Con 36 años corre muchísimo. Sí, pero él tiene que correr con la pelota en los pies. ¿Cómo dijo don Román? No, yo escucho uno que dijo que hay que ponerlo de 5. Sí. Para recuperar. Yo. A usted le gusta Malcorra el 5. Para que se haga jugando. Que sea salida. Que se haga salida. Que recupere Ortiz. Que sea salida. Pero usted lo saca a Montoya. Toda la vida. Montoya, muchachos, es un ex jugador. No jugó mal el otro día. Que me perdón. Pero un tipo que no le puede pegar a la pelota, muchachos, algo tiene ese muchacho. Yo creo... Ustedes vieron que no le puede pegar. A ver, a ver. Como Ferrari. A ver, yo creo que no jugó mal en el clásico Montoya. O sea, tampoco fue el mejor mediocampista que estuvo Central. Pero no jugó mal. Juegan 10 metros cuadrados. No jugó mal, Pato. No jugó mal. Juegan 10 metros cuadrados, Ariel. Y hoy a quién tenés para poner por Montoya. No lo pongás a Malcorra porque no vas... No voy a seguir discutiendo eso porque no. A quién vas a poner. Yo ustedes saben. Francis McAllister, si está bien. Hoy todavía le falta a McAllister. Todavía no está en últimas condiciones. Que juegue McAllister. Bueno, otra cosa de Rosario Central. Hoy la dirigencia ha expresado mediante un comunicado en las redes sociales sobre los hechos que han pasado, el repudio a los hechos que sucedieron en el clásico cuando llegaba el micro en las inmediaciones de la cancha con los piedrazos hacia el colectivo y lo que sucedió después dentro de la cancha con la pirotemia que una de ellas impactó en el pómulo de Brown. Ahora, el clásico pasado que se jugó en cancha de Central tiraban unas bombas que aparte de hacer... Levantaba el pan. Sí, sí, sí. Levantaba los panes de... No, no, no estoy defendiendo a nadie. Y no sacaba ningún comunicado. No. A ver, Central no denunció, no culpó a Ñul, no denunció, no hizo nada. Solamente un comunicado de prensa repudiando esos hechos. Pero a veces 5 o 6 loquitos te pueden desconfinir. Pero Central viene pasando hace mucho tiempo. Es más, cuando lo pusieron en jaque a Central partidos anteriores, que si continuaba con la pirotemia, lo iban a sancionar, no tiró más. No sé qué opinan ustedes. No tiró más. No, no tiró más en los partidos anteriores, no ha tirado. A ver, perdón. Espero que cuando Ñuls visite el gigante, no se tomen revanches. ¿Sí? Que la cosa quede acá. Es muy bueno lo que decís, ¿eh? Porque los Juegos de Ñuls aparte no tienen nada que ver. No, no, no. No tiene nada. Lo ha dicho el propio Brown también. No, no, no. Lamentablemente, Pato, sabemos que algo va a pasar, porque en esta ciudad no se perdona. Bueno, pero si vos ponés 1.200 policías y permitís que tienen piedra, entonces está haciendo mal el operativo. Espero que el que hizo el operativo ayer haya renunciado. Había menos, había 850 y pico, creo. Una cosa así. Había muchísimo menos. Se le fue a lo más. 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 No puede pasar, no puede pasar que... No puede pasar primero que los protagonistas salgan de la ventana, eso que hicieron Belli. No, tampoco, tampoco. Es una locura. Son los primeros que tienen que dar el ejemplo. Sí, pero no porque quieran vender humo y demás. No, no, no. Es un peligro para ellos. Sí. También. ¿Vos pensás que uno que tenga puntería, esto es cuestión de puntería? Sí, es puntería. Las sanciones son cuestión de puntería. Porque si tiene puntería el tirador, se suspende. Y si no tiene puntería, no se suspende. Lo último de central. Algo suena lo vamos a hacer. Lo último de central. ¿Guárdeme algo para después? Bueno. Guárdeme algo. Usted ya le armó el equipo ruso. Así que vamos a la última pausa y Ariel, que habló con ruso, ya le armó el equipo. Fono Taxi, 482-2222. Ahora también, 426.000 líneas rotativas. Te lo repito, 426.000 líneas rotativas. Ferretería Pasco, Hogar, Sanitario, Bazar, Pesca, Pintura, Calidad y Precio. Pasco 5.545, de 8.30 a 13 y de 16 a 20. Domingos y feriados de 9 a 13. WhatsApp 341-6-139-717. Lubricantes Total. Productos de todas las marcas, nacionales e importados. Atención personalizada. Asesoramiento. Lubricantes Total. San Martín 5031. La Quinta Pata. Patas de ternera y cerdo horneadas artesanalmente. La Quinta Pata. Pedidos 341-3622-094. Web laquintapatita.com.ar Warriors Funcional Gym. Tratamientos de tonificación adaptados al paciente. Entrenamientos personalizados y extremos. Crossfit, parkour, calistenia. Y tu Zangoy Mitre. WhatsApp 341-5-323-922. Panadería y confitería Medio Oriente. Masas, tortas, productos artesanales. Patas de ternera y cerdo. Estamos en 3 de febrero 263 y Cafferata 566. Panadería y confitería Medio Oriente. Último bloque. Último bloque de un intransferible post clásico que dejó mucha tela para cortar. El abrazo enorme para la gente de gestoría Monna. 1970 de Ituzaingó. La mejor gestoría para taxis, servicios públicos, autos particulares. Usted vaya y hable con Rubencito Monna. Dígale que va de parte mía. Después me dice. Hay otros gestores también. Hay otros gestores, pero... No tan buenos. No tan buenos. ¿Usted qué me iba a contar de Central? De Central, bueno, están agotadas las populares. Y sí. Están agotadas. Las plantillas se siguen vendiendo para el socio a 3.000 pesos y para el no socio 8.000. 8.000 pesos para nosotros. 8.000. 8 lucas. Sí. Pero si Coco se compró 5 pares de zapatillas en Paraguay. Perdón, se siguen reservando en la plataforma del club. Para el socio 3.000 pesos y para el no socio 8.000. 8 lucas. ¿Qué me cuesta? ¿Y Newell? Bueno, y Newell nos queda contar que la reserva volvió a perder. Lleva 11 partidos. 3 ganados, 3 empatados, 5 perdidos. Los números, si fuese Tafarel, lo estarían recontrainsultando. Como es Facundo Quiroga, no lo conoce nadie, nadie dice nada. Perfil bajo. Bueno, el otro día sacó un buen empate después de ir perdiendo Dovella contra Central. Sí, de milagro. Bueno, así que la reserva viene bastante flojita. En mi gusto. Central ganó. También que le sacaron a todos los pibes, ¿no? Le sacaron mucho. Lo que tenía Tafarel el año pasado. Subieron a primera. Ahora Quiroga va a tener que hacer el mismo trabajo que hizo Tafarel, que no terminó mal, pero que lo terminaron sacando de su lugar. Hablando de la reserva, Central ganó 3 a 0 frente a Independiente. Qué bien. ¿Jugó Conor? Jugó Conor, sí. Lo vi en el clásico muy bien, O'Conor. Muy bien. Sí, jugó 60 minutos porque lo quería preservar para el banco. Sí, que estuvo en el banco de primera. Muy bien, O'Conor. Bueno, algún día... Y otro que es muy interesante, que hizo dos goles, el chico Modica. Modica, bien. Es muy parecido en cuanto a físico a Belis. El padre era un muy buen 10. Ves a acordar a Palermo. Vio que es medio despatarrado, pero pelota que le llega, pelota que le llega. Sí, sí, dos goles hizo Agustín Modica, que es uno de los goleadores de la división AXI. ¿Cómo está sacando 9 de Central? Sí, sí. Y O'Conor... Bueno, Belis no es inferior en Central. No, no, no. Y O'Conor es muy interesante. Muy interesante, también está jugando muy bien Iglesias. Tiene una mitad de la cancha interesante de Central en reserva. Bien, lo último, lo que hablábamos de los árbitros. Hoy lo mataron a Platense. Lo mataron a Platense contra Barracas. El señor Penel, otro del sistema. Dos penales terribles no le dieron a Platense contra Barracas. ¿Vio Rodón Román? ¿Usted que quería ver las anécdotas de los árbitros? Sí. ¿Va a pasar eso? No, ojalá que no, ¿no? Ojalá que no. Sí, pero la gente se va a alcanzar. Hace muchos años, ¿en qué año fue? 73, si no le iba no me acuerdo. No, no, un poco antes. Acá en el Parque Independencia hubo una anécdota muy... Yo no quiero ni recordarla, pero... 46, perdón. En el año 46 habían preparado la soga para colgar un árbitro. Y va a pasar esto. Ojalá que no pase. Ojalá que no suceda, ni que esté cerca, ni que nadie tampoco lo piense. Sí, pero la gente está muy loca y cansada. Sí, eso es cierto también. Pero bueno, habrá que corregir desde más arriba. No todos son espinosas, ¿no? Gracias a Dios. No, hay Ray Hilfer, hay un montón. Lo que pasó es el programa, muchachos. Bueno, exactamente. Nos encontramos el próximo martes. Un saludo para Pilar y para Milona Hermelinda que me está mirando. Bien, ¿y usted? Le mando un saludo a mi madre que me está viendo. Qué grande, bueno. Chau, chau. Hasta el martes, ¿eh? Buenas semanas. Y Coco Paradiso son intransferibles. Producción general, Elías Román. Conducción, Luis Pato Rampa. Intransferibles. Periodismo sin opción de compra. Hacen posible intransferibles. Friends, San Martín y Centeno. Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi. Warriors Restovar. Con el 25º Megasorteo. Festejas con nosotros. Lubricantes Total. San Martín 5031. Gestoría Rubén Monna. Halt Seguridad. Gimnasio Suda. Complejo Sol de Funes. Rotisería La Busola. Expreso El Impala. Seguro y confiable. Todo para el asador punto com. Amamos lo que hacemos. Warriors Funcional Gym. Ferretería Pasco. La Quinta Pata. Panadería y Confitería Medio Oriente. Frigorífico Mark. Fonotaxi. Su empresa amiga. Fonotaxi. 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 Gracias.